Empate con sabor amargo para San Lorenzo 2 a 2 contra Platense en el nuevo gasómetro. Recordemos que San Lorenzo venía de quedar afuera de Copa Argentina de manos de Racing de Córdoba, que lo eliminó por penales y eso significó la salida del anterior director técnico Pedro Troclio. Ahora arrancó como interinato Verón. Parecía toda una fiesta porque a los 7 minutos del primer tiempo Platense rechaza una pelota, sin embargo rebota en un defensor de Platense y la pelota le queda a Vareiro que dispara el arco y tras un desvío logra tomarla a Jason Gordillo, el colombiano, eluda al arquero. Gol para San Lorenzo a los 7 minutos, fiesta total en el nuevo gasómetro. No solo eso, sino que San Lorenzo estaba generando muchas situaciones de gol y era claro dominador del partido. Recordemos que era la oportunidad espectacular para levantar cabeza porque el Cuervo jugaba de local y contra Platense, uno de los equipos que está en el fondo de la tabla y que venía de perder 6 partidos consecutivos en esta Copa de la Liga Profesional. encima de los 42 minutos del primer tiempo un pelotazo que Ortigosa saca rápido ni bien el árbitro autoriza reiniciar el juego mete un pase largo al vacío espectacular para que pique Vareiro el defensor de Platense intenta tirarse para taparle el tiro pero Vareiro amaga, lo hace pasar como colectivo lleno al defensor y termina definiendo de borde interno golazo para San Lorenzo ponerse el 2 a 0 que parecía una fiesta total y a esa altura del primer tiempo parecía todo absolutamente definido. En el segundo tiempo San Lorenzo salió a especular un poco más tratar de sostener la victoria y el técnico del marrón de Felipe metió unos cambios muy interesantes para tratar de salir a buscar el descuento que termina llegando a los 10 minutos del segundo tiempo tras un córner, muchos cabezazos, la pelota bollando en el área nadie la podía sacar y es Andrade quien termina metiendo el descuento para el calamar el 2 a 1, hubo chequeo de Vareiro pero sin embargo el gol terminó siendo convalidado y la debacle total llegó a los 30 minutos aproximadamente del segundo tiempo un saque del arco de Platense, una jugada totalmente inofensiva un volante de Platense pivotea, o sea la para con el pecho y da un pase a otro jugador que venía de frente en carrera terminan dando un pase para Mancilla que recibe totalmente solo por la parte izquierda del ataque de Platense ya mano a mano con Torrico Torrico decide arriesgar y se como que amaga para tirarse para un palo dejando regalado su palo propio del arquero zapatazo de Mancilla la mete justo ahí, golazo para Talleres, para Platense que de esta forma logra empatar un partido que parecía totalmente definido en el primer tiempo y obviamente cuando empata Talleres nuevamente la gente de San Lorenzo empezó nuevamente con todos los insultos a la dirigencia, al cuerpo técnico, perdón, a los jugadores el cuerpo técnico es nuevo y bueno, todo este clima realmente feo en el nuevo gasómetro que había ido mucha gente a la cancha, la tarde estaba hermosa, soleada para disfrutar una fiesta que terminó siendo realmente un sábado muy triste para colmo de males, en el segundo tiempo Fernández Mercaut en una jugada que va a disputar la pelota la rodilla parecería que se le traba en el pasto se retorcía de dolor, lo terminó sacando la camilla no pudo continuar el juego y bueno, imagino que se le harán estudios ojalá que no sea nada grave, desde aquí le mandamos fuerzas pero como se retorcía del dolor y como tuvo que salir inmediatamente no sería bueno el diagnóstico bueno gente, me gustaría saber su opinión, qué les pareció este partido y cómo sale San Lorenzo de esta crisis gracias